Aquí tenemos el único registro hasta el momento de una palmera andina se llama Xeroxilum pitirifolium Es interesante que esté aquí en la ciudad porque le da ese toque andino Estas palmeras crecen en la vertiente oriental de los Andes y la podemos tener acá, creciendo Xeroxilum pitirifolium No está tan lejos de su rango altitudinal, pero acá estamos a 3250 por ahí Y ahí está Gracias Palma Vicuña